Ser podcast A mí, donde me pongan un chuletón, al punto ¿Tú qué le dirías a tu hijo? Yo creo que un gallego viene Mentir es pecado Ahora ya con intención ¿Tenemos más intención? ¿Tenemos más? Tenemos ganas Esa es la maldita Necesitamos campañas de promoción de vino Campañas de consumo Insisto, razonable, del vino Pues es que tienes poca guante, ¿tú? A ver, que me he saludado a Íñigo Sáster Pero no hemos pasado lista todavía Alineación de hoy, especialistas secundarios Sí, ¿qué tal? Javier Coronas Hola, buenas tardes Pilar de Francisco Hola Cristina del Casar Hola Carlos de Ita Bueno, hola Mario Panadero Hola Iñaki de la Torre Hola No me he dejado a nadie, ¿no? Yo creo que no Estamos todos Estamos todos ¿Hacemos un coro? Venga, va Coro, ¿eh? ¡Tuitterías! ¡Madre de Dios! Empezamos las tuiterías con una confesión personal de Paul Urbano He estado en una relación abierta de dos años Y la verdad que lo único que cambiaría es Saber que era una relación abierta Señor Grumoso, empieza a ver resultados en el sacrificio que está haciendo Es maravilloso Llevo dos semanas sin beber cerveza Ni vino Comiendo menos cantidad de alimentos Controlando la ingesta de dulces Y no solo me encuentro más ágil Más sano Y con menos barriga Sino que además Además, tengo muchas menos ganas de vivir Es el turno de Zotón Que también ha ido al médico Si sigue usted con ese estilo de vida tan competitivo Podría usted morir en seis meses Puedo hacerlo en tres, ¿eh? ¡Qué bestia! Pues prepárate Porque ahora muchos niños Ahora muchos niños están en el colegio Yo creo que es el momento De hacerse eco de este tuit de Drama Queen ¿Os habéis parado a pensar Por qué los bancos de semen ¿No tienen pajeros automáticos? Por favor Pero ¿cómo está la peña? Está muy malzada No, que está bien, ¿eh? Está bien Acabamos las tenerías Con lo que tú digas, criatura Que es alguien que tiene muchas ganas de gresca Mira, me aburro Cuando sean las diez de la noche Entraré al grupo de WhatsApp de padres Y escribiré ¿Para qué son las cartulinas que tienen que llevar mañana? Está bueno Vamos, boomers Vamos, boomers Vamos, boomers Vamos, boomers Wonderwall de Oasis, incluida en What the Story, Morning Glory, el segundo álbum de estudio de los de Manchester. Este tema, uno de sus mayores clásicos, está compuesto e interpretado por Liam, el menor de los hermanos Gallagher, que, hablando de boomers, hoy cumple 50 añazos. Buen año. Como la reina. Joven, muy joven, muy joven. Mucho joven. Estos hermanos, Iñaki, muy bien no se llevan, ¿no? ¿O no se llevaban? No, ya hace tiempo que no. Ni tocando se llevaban bien, con que ahora se quiere muchísimo. Bueno, ¿y tú qué haces hoy aquí? Yo es que me toca hacer una clase de música para pobres. No, estoy aprovechando que hay un documental de Oasis para hilar, porque hay un montón de documentales de música ahora por ahí, en todas las plataformas, pero es tontería pagarlas, porque no los paguéis, porque yo tampoco las pago casi ninguna. Y en realidad, aún así, veo cosas maravillosas. Como, por ejemplo, vais a fijaros en que ahora presentan a un músico, pero no canta una canción suya. Ladies and gentlemen, Bruno Mars. Bueno, para los boomers sabréis que esta es una canción de Police, pero han presentado a Bruno Mars. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Bruno Mars cantando un tema de Police? Pues es que resulta que hay una cosa, hoy os doy solamente esta píldora, pero hay solamente una serie de vídeos que podéis estar tres días viendo, que son los Kennedy Honors. Los Kennedy Honors son unos premios que dan, que son como si fueran el equivalente aquí al premio de las artes escénicas, ¿no? No son más. No, no, son premios del Estado, o sea, el Centro Kennedy... El Premio Nacional de la Música. Exactamente, el Premio Nacional de la Música, de músicas actuales, de no sé qué, y todas las escénicas. Pero siempre hay un par de músicos y luego, por ejemplo, un bailarino o bailarina, y a lo mejor hay un literato o algo así. El caso es que lo presentan los más grandes tipos de toda la historia de la música norteamericana y del cine. Grandes actores, entre el público está todo lleno de estrellas, y lo que hacen es que al que están honrando ese día, pues le sacan a otro tío muy grande cantando sus canciones. Entonces aquí ponían a Bruno Mars en el día que le dieron el Premio a Sting. O sea, un tocar en el suena, pero en Premium, ¿no? Claro, pero es que tremendo, tremendo, verás. Sigue siendo Bruno Mars. Siempre he imitado un poquito a Sting, ¿eh, Bruno Mars? Un poquito, y a Michael Jackson. Sí. Ese día estaba también Bruce Springsteen. O sea, es que los tíos están en un palco y de repente les aparecen estrellones a cantar sus canciones y a homenajearlos. Aquí no pasa esto, ¿eh? No, aquí no pasa esto. Así que tremendo. Bueno, por ejemplo, esto fue en 2014, pero a Tina Turner en 2005 le hicieron también un homenaje porque le estaban dando el Premio, que está siempre en los presidentes de Estados Unidos. No quiso ir en su época Trump, pero está Obama en todos estos vídeos, por ejemplo. Salía Al Green a cantar para Tina Turner porque uno de sus grandes exitores, Let's Stay Together, es de ella. Estaba Queen Latifah y luego estaba Beyoncé cantando Browd Mary. ¡Uf! ¡Qué bueno! Se llevan verdaderos sorpresones, ¿eh? Porque ellos, que son grandes estrellas, todos ven a otras grandes estrellas que se han prestado a ir allí. Hace un espectáculo brutal. A veces sacan, y no es broma, por ejemplo, a McCartney, que luego lo vamos a tener, le sacan 80 personas a cantar el na-na-na-na del final de Hey Jude. O sea, es brutal todo lo que montan allí. Una cosa, Iñaki, ¿y no hay un poco de miedo a que alguna versión sea mejor que la original? Sí, sí, hay algún vídeo en el que se vea el tipo sudando como diciendo... Lo hace mejor que yo. Era así como había que hacerlo. O que ya están mayores y estas tremendas. Bueno, Tina Turner es insuperable, pero esta... Bueno. Tremenda. De hecho, después de esto, como le cogió el gusto, se juntaron Tina Turner y Beyoncé. También lo podéis encontrar, aunque esto ya no son los Kennedy Honors que están cantando este tema juntas y bailando las dos, vestidas y peinadas igual. Es increíble lo bien que lo hace. Y Tina Turner con sus 75 tacos en aquel momento. Sí, vamos, claro, ya te digo. Bueno, en 2012 le toca el turno a los Led Zeppelin y le salen a homenajear los Foo Fighters, Kid Rock y sale a cantar Howl Otalov, la más famosa de los Zeppelin, Lenny Kravitz. ¡Foad! 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 O sea, que salgan a saludar, o sea, es que está todo lleno de bestias pardas. Y luego, por ejemplo, lo que decía McCartney en 2010, que es que hay que ver la cara que va poniendo el tío porque no sabe quién va a salir, nadie sabe quién va a salir, ¿no? Y entonces, bueno, empiezan los No Doubt, que tampoco son la bestia, pero luego ya sale James Taylor, luego sale Mavis Staples, que, bueno, era una de las Staples Singles, que eran unas estrellas de los 60 de Soul y de repente sale Steve Tyler de Aerosmith y le canta un buen trozo del disco de Abbey Road. ¡Foad! El de los Aerosmith, os recuerdo. Esto lo cantaba Joe Cooper también. También, exactamente. Tenía la versión preciosa Joe Cooper. Además habla de una ventana. Exactamente, efectivamente. Entró por la ventana del baño, se llama esta canción. Le hacen otro homenaje también porque le dan un premio a Billy Joel. Ya digo que van de cuatro en cuatro, pero el músico de ese año era Billy Joel y entonces presenta toda la gala a Tony Bennett, un buen trozo. Luego sale Garth Brooks, que aquí no nos suena tanto, pero allí es el rey del country. Sí, ves como un muñeco country. Sí, sí, con sus sombreros. El Hyperman country. Exactamente. Pero lo mejor y lo más bonito es al final cuando sale Rufus Wainwright y canta Pianoman. Él canta este trozo y luego levanta todo el público y se ponen a cantar todo el público. Es impresionante. ¿Qué pasa? Las mayores historias se ven ahí. Ahí está. Los que hoy se están Beryl Streep, está Barry Gordy, el fundador de la Motown, yo qué sé. Está Led Baldwin. ¡Jolín, bol! ¡Jolín, bol! El primer momento que es el que más me gusta, el homenaje a Carole King, que es esa compositora famosísima que todos conocemos por You Got A Friend y muchas otras canciones que no cantaba ella. En 2015 le toca el turno. Ella el mayor éxito se lo dio realmente a Aretha Franklin, pero esa parte la verdad que no quedó, o sea, quedó muy impresionante, pero no está muy bien cantada la verdad, porque la mujer estaba muy mayor. Pero hay otro momento que está, James Taylor también y Janelle Monae que canta el primer éxito de ella y verás. Todo en directo, ¿eh? Con tres coristas como las que llevaban las Shirelles. En fin, hay un montón más, ¿eh? Desde los años 70, solo que vídeos solo hay desde hace 10 o 15 años, pero los demás suenan mal, pero hay alguno. Os recuerdo, ¿eh? Kennedy Honors, para buscarlo como Kennedy y como Honor, simplemente. Joder, Iñaki, regalazos esta tarde, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Gratis, como te decía. Buenísimo, sí, señor. Gratis. Venga, especialistas, superate eso. No, no, sigo con este hilo de recordar a viejas, Gloria, Iñaki, te voy a coger el testigo porque recuperamos las entrevistas a mitos olvidados, famosos, famosas, que por lo que sea, pues han dejado de estar bajo el foco, ¿no? Son como, digamos, muñecos rotos. Y hoy hemos invitado, aprovechando que de aquí a dos meses se juega un Mundial de fútbol, pues ni más ni menos, lo conocéis todos, sobre todo los boomers, ¡al gran Naranjito! ¡Hombre! ¿Qué tal, vos? Buenas tardes, Naros, ¿cómo estáis? ¡Fuerto aplauso! ¡Vamos, Valencia! ¡Hácido, ácido aplauso! Uno de los valencianos más ilustres, aunque en su momento no dijeron que fueras valenciano. No, porque quisieron, bueno, no ofender al resto de España, pero de la coruña era bastante claro que no era. ¡Va, no, no! ¡Va, no, no! ¡Va, taroncheta! Oye, que, escucha, que a mí me hicieron un homenaje de eso que estaba hablando yo de Iñaki. ¿En el Kennedy? Sí. Mira, mira, para homenajearme vinieron José Manuel Soto, siempre así, y Manu de Operación Triunfo. ¡Vos tres, toma! ¿Manu? ¿Pero cuál Manu? Cualquiera, ¿no? El de Operación Triunfo. El de Operación Triunfo. Oye, mucha gente joven está poniendo cara de asombro, ¿quién es este elemento? No, pues Naranjito, para que lo sepáis, fue la mascota oficial del Mundial de Fútbol hace 40 años. El Mundial 82 celebró la España. ¡Qué recuerdos, Naro! ¡Qué recuerdos, Naro! La verdad, fueron años inolvidables, ¿eh? Inolvidables. Inolvidables. Y tu imagen era inolvidable, porque, recordemos, era una naranja con patas, camiseta de España. Los calcetines. Los calcetines. Tenías ahí las botitas de fútbol y un rabito, un rabito con dos hojas de naranjo encima de la cabeza, insertado en la cabeza, sí. Y los mofletes. Los mofletes, sí. Los mofletes, sí. Los rosados. Ahí, la verdad, es que en esa época yo tenía los 18 recién cumplidos. Qué bueno. Era todo vitalidad, toda alegría. Sí, sí. Me quedaba bien la ropa deportiva. Era una especie de Javier Coronas Naranja. Javier Coronas Naranjo, ¿qué tal? Las semillas, más arrugado con los pantalones de un profesor de matemáticas y calvo. Qué chispa tienes, eh. Y calvo, que se me ha caído el rabillo ese que comentaba, se me ha caído. Oh, ya. Que tenía encima la cabeza. No, un desastre. Bueno, un desastre, pero bueno. Bueno, no, un desastre no. Luchando. Luchando. Venga, con Dios. Te pareces un poquito John Cobra. Se le ha puesto a voz de peluquero, ¿verdad? Sí, sí. Sí, un poco, un poco. Se ve, nano. Escucha, nano. Vaya honguera, sí, sí. Nano. Nano. Os corto el pelo. No, que no queráis, nano. Sí, con la entrevista. No nos despistem, ara. No, no. Oye, y físicamente, vale, que has cambiado, pero en el plano humano. En el personal, muy bien, nano. No, en el personal, bien. ¿Te casaste, no? Me casé con la Petra. Sí. Con la de Barcelona 92. La marota de Barcelona 92, sí. Tres hijos, son una mezcla de Petra, que, bueno, los que no lo tengan en mente, era muy delgada, así, sin brazos, es así, y yo, pues más redondeta, entonces, nuestros hijos parecen edamames, ¿verdad? Parecen judías verdes, delgaos, pero con la redondita por el cuervo, muy felices. Muy felices. Y en el trabajo, el trabajo muy bien. Sí, no te has jubilado todavía, ¿qué trabajas ahora? No, pues tengo una empresa y nos dedicamos a conseguir best results para deportistas a través del Big Data y de algoritmos y hacemos implementing de variables, de future, pues para predecir el rendimiento de deportistas, basándonos sobre todo en Memory Inputs y en Artificial Intelligence, con softwares y con handspots. Ostras, tío, tremendo, ¿eh? Por ejemplo, mira, el triunfo de la selección española al baloncestor. ¿El Eurobásquet del domingos? Nuestra empresa estará detrás. ¿Qué me dices? El Sergio Escarolo trabaja con nuestro software y... ¿Qué dices, Sergio Escarolo? No sé, sí, sí. Pues no está, oye, para una... Sí, la empresa me va muy bien. Pues no te hagas de menos porque para una naranja pocha no está nada mal. Oye, supongo que sí... Mandarina, mandarina. Ya eres mandarinota, ¿no? Supongo que sigues siendo fiel seguidor de la... Mentira. Que sigues siendo seguidor fiel de la selección española de fútbol, ¿no? ¿Estarás animándoles en el Mundial o no? Sí, total, total. De hecho, aquí con unos amigots... Sí, amigots. ¿Qué habéis hecho tú y tus amigots? Hemos escrito aquí la letra para el himno de España, que no ha tirado la letra. Una letra muy... Esto es un tema resbaladizo, ¿eh? Y el lo fino, ¿eh? Ah, pero escucha, Francisco. ¿Qué? Una letra... Francino. 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 Una letra muy pegadiza para que todos los aficionados la podáis cantar... Ajá. Y cantarla con nosotros durante el Mundial. A ver... No puedes haceros un avance, ¿no? Sí. Bueno, la pensábamos hacer un estreno cuando al Mundial. Venga, va. Una demo, una demo. Venga, va. Pues ponedme el libro de España, va. Vamos. Carlos cambia, Carlos repara, Carlos cambia, sí. Don Naranjito. Déjalo, déjalo. Naranjito. Déjalo, déjalo. Pero es pegadiza, ¿no? No, hombre. Se lo sabe todo el mundo. Sí, pero... Eso se lo sabe todo el mundo. Pegadiza de pegar una hostia, sí, sí. Claro. Qué violencia, qué violencia. Es un jingle, es un jingle. Violencia es tu impotencia, bueno. Sí, sí, sí. Da igual, da igual. Oye, Naranjito, nada. Oye, de verdad, que un placer reencontrarte. En serio, te lo digo en serio, de verdad. Placer es mío, placer es mío. Por cierto, la paella siempre, siempre, siempre. Con piña. Sí, señor. Qué bueno, Naranjito. Nos hemos puesto nostálgicos ahora, recordándonos, Naranjito. Un poco, y nerviosos. Nostálgicos y nerviosos. Y de mala leche al final, sí. Un tema es un poquito de sosiego. Mira, por ejemplo, esto. A ver. La diferencia, ¿no? Joder. Carlos Lleita, ¿esto qué es? ¿Dónde es? Esto es la selva, el bosque de Biogovieca en Polonia. Es el bosque primario más importante de Europa. Y hoy quería hablar de... Mira, yo escucho a Naranjito, oigo su voz, y estoy viendo un campo de naranjos, un bosque, un huerto de naranjos. Bueno, yo he visto más cosas. Bueno, pues no desviarnos del tema, ¿no? Entonces, hoy vamos a escuchar una serie de pares, de montajes, en los que, sin saber lo que está pasando ahí, quién está cantando, yo creo que podemos entender qué tipo de lugar es. Por ejemplo, esto que escuchamos es un bosque europeo, templado. Da igual quién esté cantando. Pero no suena a familia. Primario es que no ha sido sustituido, no ha sido atalado, no ha sido arrasado y ha rebrotado después, ¿no? Y, sin embargo, este otro bosque, todo el mundo entenderá, sin saber quién está cantando, que no es un bosque de los nuestros. A ver. Esto es la selva. Ah, claro. Hay una textura distinta, hay unas voces distintas. ¿Eso qué ha sido? Armada. Naranjito, me temo. No, no, yo no sé. Hostia. Es un sonido selvático, es distinto. Yo creo que, sin necesidad de saber que esto es un yapoasú o un ruiseñor, podemos ver bosques diferentes. Sí, sí. Oye, pero ese pitido es un animal. Bueno, ese pitido son insectos, son invertebradores, esto es que hace mucho ruido. Bueno, por ejemplo, las sabanas africanas y las dehesas españolas, las dehesas ibéricas, son hábitats muy parecidos. Arboledas dispersas, en los árboles están las especies forestales, en los claros están las especies de pradera, de estepas. Es un bosque, es un bosque misto de árboles resecos y praderas, ¿no? Bueno, vámonos en plena noche a un abrevadero, una dehesa extremeña. La dehesa, la sabana ibérica, podríamos decir. Sí, qué bonito. Y aquí están quedando los autillos, los búhos, los ruiseñores. Esto es Monfragüe, por ahí, ¿no? Al lado de Monfragüe, Toril, sí. Muy cerquita. A ver. Y la diferencia con las sabanas africanas es que en España no hay hipopótamos. Pero en una dehesa, una sabana africana, un bosque abierto, arbustivo, con abrevaderos, pues hay este otro tipo de sonidos tan distintos. Y este es el paisaje, este es el sonido de África. Y al fondo, las hienas. ¡Ostras! ¿Eso es la hiena? Ese u, ese aullido, es lastimero. La hiena manchada. Bueno, seguimos en una dehesa, distinta en este caso, en el Masai Mara hay una dehesa en Extremadura también. La sabana africana es el dominio de las tórtolas, de los arrullos, voces, da igual, la vinacea, la que es la plañidera, voces así como de madera, oscuras, sombrías. ¿Esto es África? Este es el Masai Mara, en Kenia. Y cuando pasemos a la sabana ibérica, escucharemos a las tórtolas, pero a las nuestras. Seguimos en África. Y aquí el dominio de las tórtolas europeas y de las palomas torcáceas. El mismo tesitura, Iñaki, pero por ahí. Eso es, eso es. Tienes que hacer un concurso un día, con todos nosotros. Vale, vale, vale. A ver si adivinamos. Hombre, el bótamo da pistas. Yo lo que no se me lo callo, pero bueno, lo demás podemos jugar. Pero que sea fácil, que la respuesta sea pájaro, mamífero… Pelo, pluma o escama, sí. Exacto, que con Susana me lo damos una. La Ventana, en Ser Podcast. Se nota que no está a caronas, ¿eh? No, joder. Has salido al baño. No manda nadie. Has perdido al dinamizador. Pero podemos hacer preguntas, Cristina Alcázar. Venga, a ver. Y anuncios. Y anuncios, porque a partir de las seis, pues sí, tenemos Ventana del Cine, como cada miércoles. Pero hoy Carlos Bollero viene en calidad de entrevistado. ¿Qué dices? Sí, porque está estrenando en el Festival de San Sebastián su documental, El Crítico, que está basado en su carrera como crítico cinematográfico. Que bueno, ya a ver si nos invita a verlo en la premiere o no, ya veremos. Se lo dejamos ahí caer, Bollero. Una película tediosa. Lo mejor el protagonista. Entonces, la pregunta es, ¿sois de documentales? ¿Soy mal de documentales biográficos, de animales, de sucesos? Contarnos un poquillo, no sé. Ahora, déjale media hora a Carlos de Ita y ahorita te explica si le gustan. Yo tengo un problema con los documentales porque cada vez menos creo menos. No sé, sé que tiene que ser, no es ficción, ¿no? Se supone, se supone que el contenido es real. Pero como siempre hay un montaje ahí y hay una intencionalidad, pues ya me cuesta creérmelos. Pero sí que me gustan, sí. A mí me gusta mucho porque además empieza a haber, fíjate que antes he dicho que se pueden hacer otras cosas gratis, pero empieza a haber un montón, pero ya casi sobrecarga de documentales musicales. Que está muy bien porque es como un grandes éxitos, aprendes la vida del tipo, oyes la música y con eso tiras si no te interesa más allá. Pero hay muchos de esos que no tienen los derechos de las canciones y son un rollo porque no hay los temas. Eso es, eso es. Pero vamos, sí, están muy bien como divulgaciones, están estupendos. Documental o series. Ese sería un debate. Ah, bueno. Hay series documentales. Absurdo porque puedo ver las dos cosas, pero bueno, era por soltar algo ahí, ¿no? Documental o playas. Pilar tenía también documental de música, si no recuerdo mal. Yo en las series de los grupos de los noventaos que me criaron ahora, conocer la cara B de Spice Girls, Parchís, Lo Comía, de repente conocer lo que había ahí dentro es increíble. Naranjito, Naranjito, también estaba ahí. Naranjito también estaba ahí. Yo soy de, sí, no, yo soy de documentales de animales y de series de animales. O sea, Flipper, Flipper. Flipper. Qué grande. Flipper. Toven. Rex. Si hay animales estoy yo, exacto. Rex es la mejor. A ver, yo, a ver. Yo es que trabajo en documentales, pero casi siempre muy específicamente de naturaleza, haciendo sonido y guiones a veces, ¿no? ¿Cuál es la última serie que has visto? Es que yo no veo serie. Ya estamos. Ya estamos. Ya sé que soy marciano. Yo también, yo también soy marciano. Pero no ves otro tipo de cosas para oxigenarte, porque si no, todo el día con esa movida. Yo me paso el día delante de una pantalla o delante de un pájaro. ¿Habéis probado a hablar con vuestros amigos? Yo hablo con el gato. ¿Habéis probado los que les doy placer? El gato es el gato, no es un amigo. Pailar. Todo esto para anunciar que hoy en la ventana y dentro de un ratito en el festival de Donosti se presenta el documental sobre Bollero, el crítico. Ya, pero es que lo que no entiendo es que estemos siempre promocionando a Bollero, esté o no esté. Pues que le han hecho un documental. Que por mí, a Bollero que le hagan una estatua, un mausoleo, lo que sea, lo más grande que se va a hacer. Han puesto una foto muy grande en el cursal. Vale, pues eso no le va a gustar a él. Una foto grande suya no le va a gustar. A Bollero, que se le haga lo que haya que hacerse. Pero están ocupando... ¿Hoy el documental de Naranjito? ¿Cuándo? Claro, es que están ocupando un espacio de humor hablando de un crítico de cine. A mí, personalmente, me parece vergonzoso. Tienes razón, Javi, porque Bollero jamás habla del todo por la radio. No habla de nosotros, nunca. Nunca, en ninguna sección. Ni mi trabajo como actor, ¿sabes? Ni lo muestro. O sea, por lo menos que nos critique, coño, que diga... Sois mierda, pero que lo diga, es hora. Pero sois. Me gustaría que me llamara Diva Manchega, por ejemplo. Diva Manchega, de maravilla. Y a mí, gordo gracioso, que no tiene efectividad. Bueno, a las seis, la ventana del cine especial. Y ahora, Pilar de Francisco, que pase. Venga. Bollero, tanto bollero. Nuestra corresponsal en YouTube. Bollero, bollero. Bollero, bollero. Bollero, bollero. Bollero, bollero. Vamos, Pilar, lázate que si no, no entras. Si no, no entras. Bueno, el vídeo reacción de Bollero, hablando de los youtubers, también lo recomiendo. Es un clásico y está gratis en el canal de Verne en YouTube. Muy bien. Sí. Bueno, empezamos con actualidad. Finalmente no pudo ser. Estaba ahí la noticia inminente de que la reina de Inglaterra se iba a reencarnar en la hija de la youtuber Trisha Paitas, pero el parto inminente no fue tan inminente y se retrasó. Esto fue un rumor, que estuvo un trending topic en Twitter. Vamos a escuchar a la youtuber. Lo siento, tengo que pedir perdón, pues sigo embarazada. Esto fue 24 horas después del fallecimiento de Isabel II. No se lo podía creer. Ella estuvo explicando a los seguidores que sentía que el parto se le hubiera retrasado y finalmente Isabel II no pudo reencarnarse en su hija. Y la niña finalmente se llama Barbie Malibú, ¿no? ¿Barbie Malibú? ¿En serio? En lugar de Isabel II ha puesto a la niña Barbie Malibú. Yo creo que debió ser que alguien en otra parte del mundo echó una Barbie Malibú al cubo de reciclaje y al final la Barbie se ha reencarnado en esta niña por horario. Bueno, hemos salido ganando, ¿no? Sí, no sé. Puede ser, sí. Bueno, vamos con la sección descubriendo profesiones. Hoy hablamos de los peluqueros caninos. Hugo Pesquera del canal Procante V. No, no, esto yo crea una cosa de tic-tac, pero no, no, es muy complicado. Es todo un arte. Nos enseña a cómo cuidar el pelo del perrete según la raza que sea. Esto parece muy sencillo, pero no lo es. Vamos a ver un ejemplo de tutorial. Hola, familia. Y vamos a explicar, y va a explicar los cuidados del pastor catalán. Rastrillo para arrastrar el pelo muerto. Yo dije al principio, tiene muchísima cantidad de pelo muerto. Vamos a utilizar el champú de macalamia, ¿vale? Que tiene un alto poder de hidratación. Ya, no pasa nada, no pasa nada. Aparte de... Ay, ay. Milton, Milton, Milton. Ya. Milton, Milton. Ya está. La zona de los ojos. Vamos a despejar los ojos. Los ojos. Ya le tengo. Está relajado, entonces ahí es cuando entro a cortar. Bien, voy a ir por detrás porque lo que no le gusta es ver la tijera desde delante. Vale, 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 vale. Vale, quieto, quieto, quieto. Vale, vale, quieto. Déjame la pierna. Busco la troncha, la troncheta. Bueno, es decir, aclararlo primero. Ningún peluquero canino ha sufrido durante este audio, ¿vale? El perro que... Huye, Milton. Milton, huye. Hugo Pesquera, sigue ahí. El canal Procante hubo y este perro quedó precioso. Al salir los otros perros le decían guau, ¿no? ¡Oh! ¡Policía! ¡Hiturriaga! Ahí me has ganado, me has ganado. ¡Hiturriaga! Bueno, pasemos a la sección que tanto os gusta. Nuevos youtubers. La sección nuevos youtubers. Nazaret Martín es de Sierra de Gata. Sí, me acabo de inventar la sección, pero os va a encantar. Nazaret Martín es de Sierra de Gata. Cáceres abrió su canal hace tres meses y ya es todo un éxito. Ella explica un poco cómo es la vida en el campo. Es ganadera... Se dedica a la ganadería ecológica. Trabaja con animales. Vamos a escucharla. ¿Cuándo nos explica, pasando por el campo, cómo crecen los primeros brotes después de los incendios de este verano? Hola a todos. Pues mirad. Pasaba por aquí para ir a atender a los animalitos y mirad lo que hay para aquí. En un sitio donde se quemó todo, como estáis viendo. Los primeros supervivientes. Robles. Y mirad, mirad qué bonito, ¿eh? Los roblecitos ahí saliendo otra vez. Entonces, si tú mantienes los robles al final, lo que creas es un bosque de roble limpio, entresacado, ¿no? Mirad lo que me acabo de encontrar aquí, en el incendio. Acaba de salir de ahí un pedazo liebre exagerado. Pero antes aquí no se veía nada. Esto estaba tupío, 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 tupío. ¿No ves qué ramas hay de jaras y todo quemado? Entonces, claro, está todo lleno de madrigueras de liebre. Pues nada, nos vemos. Aquí os dejo. Bueno, ya veis que la vida se abre camino. En la sabana ibérica. Esto lo aprendió Carlos de Ita hace 10 minutos. A mí me lo tengas en cuenta. Pero bueno, entre Nazaret, Martín y Carlos de Ita voy a aprender muchísimo. Eres una esponja. Sí. Bueno, seguimos con la sección que os encanta, vuestra favorita. ¡Viva la bachata! Por fin llega. Menos mal. Está muy de moda, muy de moda. Este año, entre el pañuelo, que es la canción que hicieron Rosalía Romeo Santos, o Ateo, de Nati Peluso y Zetangana, hay un montón de tutoriales de bachata. Vamos a escuchar un recopilatorio de Lau Oficial y Edans TV. Hola, bailadores. Somos Carlos y Claudia. Bienvenidos a Deberías Estar Bailando. Hola, soy Jessica Díaz. Rebrica Pillo. Y hoy tenemos una figura de bachata urbana. Hola, os enseñaremos todo lo que hay que saber sobre la bachata sensual. Traigo otra clasecita de cómo hacer el dolfín en bachata. Cómo hacer el dolfín, el famoso dolfín. Hola, hola. Bueno, también homenaje a Carlos de Iza, se puede animar. Sí, sí, sí. No, hacer el dolfín en bachata es hacer la onda con tu cuerpo. Hacer un, como un delfín golosón, ¿no? Se puede, se puede. La anchoa también, ¿no? Se puede hacer. La anchoa fuera del agua es. Es ponerse, ¿verdad, Javi? Es ponerse. Depende de lo que te pongas, pero es ponerse, sí. Y bueno, momento encuesta. Vamos allá. Hoy toca. ¿En qué postura dormís? ¿Boca arriba, boca abajo, de lado? De lado. Boca abajo, de lado. ¿Cómo empezáis a dormir, de lado? Semilado, semilado. Haciendo el pino. Semilado o boca abajo. Boca abajo. Bueno, para saber si habéis acertado, que conteste fisioterapeuta a tu alcance. Las analiza todas. Hoy voy a enseñarte cuál es la mejor postura para dormir. Lo que tienes que tener en mente es que siempre vamos a buscar la neutralidad de la columna. Mi recomendación, si duermes boca abajo, es cambia de posición. La posición de tres cuartos es el punto medio entre estar boca abajo y estar tumbado de lado. No es una mala posición. Lo importante realmente es el momento en el que contendias el sueño. El momento en el que te duermes. Ya que si tienes dolor cervical o lumbar o incluso dolor de hombro, te costará mucho más tiempo dormirte que si no lo tuvieras. Bueno, pues eso es. Boca abajo es la peor postura para la espalda. Nunca te acostarás sin saber una cosa más y sin una contractura menos, si duermes boca abajo. Bueno, voy a hacer caso a fisioterapeuta. Ojo, a tu alcance. Atención, un poco de respeto. Es la hora de la radio de verdad. Comienza ser o no ser. Esta es la sección. ¡Ey! ¡Casir! La lista de convocados para la concentración de hoy son Charles Francin, Carlos of Haidt, Pilar of Francins, Ignatius of the Tower y también Emily Rodríguez. ¿Cómo estás, Emily Rodríguez? Que nos llamas desde Granada. Hola. ¿Desde dónde has dicho? Buenas tardes, Mec, Mec. Granada. Granada. 46 años. Está a 4 de darle la vuelta al jamón. O sea, lo pillamos en su mejor momento. Sí. Vamos a competir. Yo creo que se va a llevar el tocadiscos. Yo os lo digo. Sí, sí, sí. Tiene cosas muy raras. No está bien. No está bien. No está bien. No, no te vi. No hay despistas. Ya las digo yo, Emilio. Nació en Granada. Sí. Pero, ¿dónde no ha vivido? O sea, perdón, ¿dónde vive? ¿Dónde vive? Mejor. Ah, bueno. Sí. Lo he cambiado, se lo ha marchado. Sí, sí, estoy avanzando. Nació en Granada, pero vive en otro lugar. Vive en otro sitio. Venga. Pero en los demás sitios ha estado. O sea, en todos ha estado y vive en uno. Vale. Ha estado en Vilaseca, ha estado en Barcelona, ha estado en Ibiza, ha estado en Buenos Aires y ha estado en Madrid. ¿Dónde vive? Vilaseca. Provincia de Tarragona. Madrid. Correcto. Madrid. Madrid. Buenos Aires. Bailar. Barcelona. ¿Dónde vives, Emilio? Madrid. Me la llevo. Habéis cubierto todos los huecos. Bien, bien jugado. Venga, venga. No hagas esa risa, por favor. Siguiente pregunta. ¿Qué no hace Emilio? A. Trabaja en telecomunicación. B. Es ayudante de dirección de teatro. C. Pinta soldaditos de plomo. Ahí va. O. D. Escribe novelas. Francis, ¿qué no hace? No pinta soldaditos de plomo. No pinta soldaditos de plomo. No pinta soldaditos. Y no me gusta que le llevemos soldaditos, pues son soldados. Bueno. Sí, sí, sí. Me he perdido las otras opciones, tío. A. Trabaja en telecomunicación. B. Ayudante de dirección de teatro. C. Pinta soldaditos o soldados de plomo, dependiendo del tamaño. O escribe novelas. Yo hablo de... Yo creo que teatro es lo que no pilla. Treato. Treato. Vale. Carlos. No escribe novelas. No escribe novelas. Pailar. Soldados. Soldados no. Espacifista. Soldados no. Espacifista. Emilio, cuenta. Pues lo que no hago es soldado de plomo. Ay, ay, ay. Todo ganas, sí. Triple empate, ¿eh? O sea... Escribe novelas. Sí, sí, no. Es que hace muchas cosas. Yo he puesto pocas. O sea, trabaja en telecomunicación, estudió ingeniería informática y bellas artes, ayudante de dirección de teatro, hace despliegues de fibra óptica para una compañía telefónica. O sea, estamos hablando que no está bien en casa. No está bien en casa. ¿Tienes pareja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí perdiendo el tiempo ahora? No, vamos a hablar de su vida privada. Siguiente pregunta. Hoy, gracias. ¿Qué trabajo no ha tenido Emilio Rodríguez? A ver. A, fue jugador de fútbol de segunda B. ¡Ostras, qué bueno! B, bueno, qué bueno, no sabemos cómo jugaba. No, segunda B no mucho. Bueno, para llegar a segunda B... Bueno, Armán. B, recepcionista de hotel. ¡Ostras, qué bueno! ¡Ostras, qué bueno! Ojo, que no llega cuando hay que saber inglés. A él mismo. C, encargado de un supermercado el cual yo limpie por las noches. ¿Tú, Javier Coronas? Yo, Javier Coronas, sí, sí. ¡Ostras, esta sí que es buena! Pues ya sé cuál es. Y de lavando coches. Francino. No fue encargado de supermercado. No ha sido encargado de supermercado. Ni tú lo limpiaste. Tan arriba no llegó. Jolín. Yo creo que también lo del supermercado, ¿eh? Muy bien. ¿Pilar? Recepcionista. Recepcionista. Carlos. No jugaba al fútbol en... ¿Segunda B era? Segunda B. Segunda B. Dilo alto y claro, Emilio. ¡Blancazo! Lavando coches. Lavador de coches. No lavó coches nunca. Y limpió... Qué vergüenza. Y era encargado del supermercado que yo limpiaba por las noches en la Plaza Cataluña. Una gran marca comercial. ¿Cuál? ¿Sepu? Pues... Yo limpiaba tus mierdas, Emilio. O sea... No, entonces era de ti y de quien yo me quejaba todas las mañanas cuando llegaba. Porque estaba todo sucio. Qué vueltas a la vida. Pues era yo. Y jugó en Segunda B. Y jugó en Segunda B en el Granada. En el Granada. Sí. Qué bueno. Cuidado. Te digo yo que se lleva el tocadiscos. Siguiente pregunta. ¿Cuánto estamos a uno? Bueno. A uno cada uno. Pero quedan dos preguntas, ¿vale? Carlos ahí te tiene cero. Venga, ve. Ay, Dios. Es que... Es que... En la cara. En la cara. In your face, Carlos. Me tiene... Me tiene... Me quiero ganar. Tiene cero. Ojalá... Ojalá fueras así con bollero. Ahí he dado. Ahí he dado. Venga, coronas. No, venga, coronas. No, es que es su preferido. Claro. Claro. Y encima, una persona que... Es una sola de cosas que ya están hechas. O sea, yo esto lo fabrico. Yo esto lo construyo. Sobre las personas. O sea, bollero viene aquí... Vale, vale. A ver, en serio. Bollero viene a criticar cosas que ha hecho otra gente. ¿Y tú qué haces, bollero? ¿Estás en el sofá tomate los huevos? O sea... Sí, siguiente pregunta. Vale, ya está. Venga. Y yo a bollero lo quiero muchísimo. Me parece una persona excepcional. Se me decía un cartel. Cuarta pregunta. ¿Tiene algún mote o apodo? ¿O ha tenido alguna vez? ¿Ahora o cuando fuera más joven? No, ninguno. Never. Una mierda que te comas. B, tolo. C, toro. O, D, torre. ¿Tolo, toro? No. Toro. Toro, toro, toro. La primera es no. La segunda es tolo. La tercera es toro. Con R. Y la tercera es torre. Toro. Francino. Toro. Toro. Yo voy a decir torre, claro. Carlos. T, tolo. T, tolo. ¿Tú has dicho torre? Claro. Claro, que es lo mío. Toro. Ah. Claro, claro. Pailar. T, tolo. T, tolo. ¿Qué es lo tuyo, no, Pilar? T, tolo. T, tolo que se ponga algo. T, tolo mismo, ¿no? T, tolo que se mueva. 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 Emilio, dale caña. Siguiente pregunta. Voy a la última. Es que ha hecho una remontada fantástica. Confiaba tanto en ti, Emilio. Tan jodos en tocadiscos, ¿eh? Pero es que confiaba en ti desde que empezó a hacer el guión a las cinco. O sea... Menos un minuto. Y diez. Y, bueno, incluso doce. Vamos, vamos, vamos. Cantora, cantante, cantaro, lo que queráis, ¿qué más le gusta a Emilio? A, Pastora Soler. B, Rosalén. C, Janis Hoplin. Oh, Janis. O D, el junco. Hola, mi amor. No, el junco no. Hola, mi amor. Estoy entre Rosalén y Janis Hoplin. Yo estoy... Porque he descartado al junco. Hola, mi amor. Janis Hoplin. Janis Hoplin. Janis Hoplin. Yo también, ¿eh? Janis Hoplin. Janis Hoplin. Pilar. También. Janis Hoplin. Ginesa. Pues Rosalén. Rosalén. ¿Qué es eso? Emilio, tómate tu tiempo. No jodas. Respira. Sí, disfrútalo, disfrútalo. Bien, pues este es Rosalén. ¡Brancazón! ¡Qué tipo, güey! ¡El junco! ¿Cuál es tu cantante? ¿En serio? ¿Para qué dices? No. ¿En serio? Pastora Soler. Pastora. Ahí está, míralo, míralo. Emilio, tan joven y ha perdido. Por razones de presupuesto, el tocadiscos te llegará sin aguja, ¿vale? Porque nos han recortado... Primer tocadiscos de la temporada, ¿eh? Primer tocadiscos de la temporada. No, Emilio, muy bien. Segundo o tercero. Segundo o tercero, ya. ¿Ah, sí? Pues, tercero. El primero para Emilio. Tiramos la casa por la ventana. ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Oh, y otra vez te viaga! Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena SER. La Radio.